Con estos cambalaches, con estos trapicheos que están haciendo el Partido Socialista y el Partido Nacional de Tabasco, están sirviendo para demostrar que ellos no son alternativa a nada. Que el Partido Socialista, que es un líder Pachi López, no es alternativa absolutamente a nada. Porque ya vemos que a la hora de la verdad siempre se va con Ibarreche. Y lo decía otro día y lo vuelvo a repetir hoy. Ibarreche dice ahora que se va a Europa a denunciar a la democracia, a denunciar al Estado español, a denunciar a la nación y a denunciar a todos los ciudadanos españoles. ¿Y sabéis quién le firma el cheque para el viaje? Lo firma el Partido Socialista, que es el que le pone el presupuesto para el viaje. ¿Y sabéis quién paga? Pagamos a escote todos los españoles, que son los que al final, a través de los impuestos, pagamos estas locuras.